Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el circuito de Sepang en Malasia. Bueno, como ustedes saben, el circuito de Sepang en Malasia, donde actualmente se corre el Gran Premio Malasia Fórmula 1, va a estar cerrado tres meses por remodelación, para que de esta manera siga siendo homologado por la FIA y la FIM. Y bueno, de cara al próximo Gran Premio Malasia Fórmula 1, que será en 2016, en el mes de octubre, este circuito, le reitero, estará cerrado con un total de 120 días por remodelaciones obligatorias, así con el objetivo de pasar la inspección anual de la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, y la FIM, la Federación Internacional de Motociclismo. Así que bueno, espero que esta remodelación rinde frutos, y así que les deseo buena suerte a los malayos para que puedan tener listo para octubre la Fórmula 1 el circuito de Sepang. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TFGoyoteF1, Adiós, Camifuera, Chao.